Alguien que le está yendo muy bien y que está dejando Panamá para buscar otros logros es Joey Montana, ya que no nos aguantamos la tentación, nos metimos en sus redes sociales y miren la sorpresa que nos llevamos de La Voz Ecuador Oficial, dice Joey Montana llegó a Ecuador para formar parte de La Voz Ecuador, bienvenido el Team Joey Joey Montana, él coloca gracias por aceptar a este panameño y quererme tanto ya en Quito, arroba La Voz Ecuador Oficial, Team Montana Joey Montana, esto confirma entonces que Joey Montana va a ser un coach del reality de canto, La Voz Oye, es súper ciega, de hecho, La Voz o The Voice es este programa en el que existen cuatro sillas y hay como estos cuatro asesores Creo que son tres No son cuatro Son cuatro, se parecen a las sillas del set más o menos Si me vas a corregir, la persona esta tiene que asesorar en canto a las personas que... Tiene que asesorar en canto ¿Y qué tanto tú crees que hay? No sé, yo pregunto, ¿qué tanto Joey Montana sabe de canto? Yo no sé lo personal que puede saber Joey Montana de canto, lo que sí sé es que toda persona cuando llega a ese nivel donde está Joey Montana tiene que tener un coach de vocal, o sea, alguien que lo esté asesorando para grabar, para interpretar sus canciones en vivo O sea, tú no puedes ir a unos premios juventud, por decirte algo, en lo que él cantó, desafinado, o sea, no puedes Aunque cantes reggaetón, puedes desafinar Así que definitivamente, él sí tiene que tener por lo menos una base de educación musical Estoy segura que tiene más que eso Sí, pero... Y puede, puede asesorar Y además será otra, porque en The Voice, Estados Unidos, muchos raperos, inclusive productores que ni siquiera cantaban For real Eran los que eran los coaches Exacto Ella nada más tiene que tener... Claro, el mismo programa The Voice pone los instructores de canto Exacto El coach es el que escoge la canción y el que ayuda, como decir, la parte de... Tienes que ser un artista El coach es el que te ayuda a convertir en artista, no el que te ayuda a aprender a cantar Es impresionante como se le han abierto las puertas con el piqui piqui a todas partes del mundo Eso sí te voy a decir, en Ecuador los panameños son un éxito No sé qué hay en ese país, pero nos aman allá Vamos a cantar allá, vamos a cantar allá a tuerquía y a grabar este de bailarín Sí, el lanzamiento de W vamos a hacer allá en Ecuador Yo tengo la fecha y todo Yo creo que yo El dejanza ese de marzo Oye, mi sueño, quiero decir, mi sueño es que yo y Montana venga a este programa de invitados La producción, por favor, que me ayude con eso Yo, Montana, baby Ven, chichi, no te queda Ven, que tú puedes Wualaco, Wualaco, escucha Wualaco, por favor, ayúdame antes de dar a luz, hermano